enseñar cómo hacer este trenzado para proteger la parte de la unión de las conexiones, sobre todo para nuestros cargadores, que se va como desgastando este plastiquito, entonces esto les va a ayudar a protegerlo y además va a ser más fácil de quitar y poner de los aparatos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, pueden utilizar cordón, pueden utilizar este cuero, pueden utilizar yute, pueden utilizar lo que tengan a la mano. Yo tengo este material sintético que parece cuero, pero no lo es, es como una clase de gamusa, una tela que parece gamusa. Vamos a necesitar un trozo solamente, una parte, ¿sí? Y vamos a empezar a trenzar, les voy a enseñar cómo, déjenme limpiar un poquito mi espacio, perfecto, ok. Vamos a tomar nuestro hilo, hilaza, cuerda, lo que hayan escogido y vamos a ponerlo por detrás de nuestra conexión de esta manera. Entonces vamos a hacer como un pretzel, ¿conocen ese panecito que parece un moño? Bueno, entonces vamos a ponerlo por detrás, vamos a pasar este por arriba y este por debajo, ok, de esta manera. Este por arriba y este por debajo. Ahora, este va a entrar por aquí y este va a entrar por acá, ¿sí? Y vamos a jalar. Bien, bien, bien jaladito. Vamos a que quede bien tenso, bien firme nuestro tejido. Entonces vamos a volver a hacerlo. Este es por arriba, este es por debajo y este entra por esta parte, este entra por esta parte, de esta manera y estiramos. bien, vamos a empezar a trenzarlo de esta manera, el hilo todo a lo largo. Nos va a servir para agarrarlo bien como protección para que no se esté doblando de nuevo. Este por arriba, este por debajo, da la vuelta, entra, da la vuelta, entra. Estiramos. Bien, lo vamos a hacer todo a lo largo. Espero que este tip les ayude, les sirva de algo, ¿sí? Vamos a hacerlo todo a lo largo. Insisto, el material que utilicen, pues depende mucho de ustedes. Yo utilicé esta cuerda de colores que hice con los bastidores, ¿recuerdan? Los bastidores de cartón que ya les enseñé a hacer. Este y pues básicamente esta cuerda está hecha con estambre. Entonces, si no tienen a la mano un cordón grueso, pueden hacerlo con los bastidores de cartón que ya les mostré cómo se hacen, ¿sí? Espero que hayan aprendido cómo proteger sus cables, ¿sí? Y que me dejen sus comentarios en el canal, en el blog, en Facebook, en Twitter, en donde ustedes gusten. Les recuerdo, la dirección es detallefemenino.com, blog detallefemenino.com.mx. ¿Ven que fácil? Todo a lo largo. Arriba, abajo, entra y entra. Arriba, abajo, entra y entra. Perfecto. Espero que les haya gustado. Ya quedó mi protector. Ya quedó mi protector. Con que pongamos los primeros centímetros, que son los que más se lastiman por estarlo jalando, ¿sí? Es más que suficiente. Y como ya terminé, vamos a esconder nuestras puntas, aquí en este hueco, escondemos una punta, de esta manera, de esta manera, y en el otro, por detrás, tenemos que esconder la punta, de esta manera. Estiramos bien. Y recortamos al ras. Las tijeras ya no tienen filo. Bueno, ya quedó. Perfecto. Perfecto. Listo por utilizarse. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.